Ya Vienen Por Ahí Cantando Vienen Contentos Arriando El Ganao De Su Rancho Vienen Contentos Arriando El Ganao De Su Rancho Por Delante Va El Chichigua Junto Con La Cuatesona Por Delante Va El Chichigua Junto Con La Cuatesona No La Larga Ni Un Momento Pues Él Sabe Que Es Huilona No La Larga Ni Un Momento Pues Él Sabe Que Es Huilona Juanito Busca La Vaca Que Nos Faltó El Otro Día Juanito Busca La Vaca Que Nos Faltó El Otro Día Trámale Como Becerro Para Que Enseñe La Cría Trámale Como Becerro Para Que Enseñe La Cría Un Vaquero Está Sentado En Las Trancas Del Corral Un Vaquero Está Sentado En Las Trancas Del Corral Y Yo Estoy Arrecuntao Con La Ica Del Caporal Y Yo Estoy Arrecuntao Con La Ica Del Caporal Caporal Mi Caporal En Chiquera Que Enseñe La Cría Que El Becerro Y Ahora Le Quero Decir Que Usted Está Bueno Pa' Suegro Y Ahora Le Quero Decir Que Usted Está Bueno Pa' Suegro Juanito buscó a la vaca que nos faltó el otro día Rámale como becerro para que enseñe la cría Rámale como becerro para que enseñe la cría